Algo que me gustaba hacer era simular que era un dragón En las mañanas cuando el frío estaba fuerte y salías de tu casa Wow, empecemos Feliz Navidad hermanos y hermanas, espero que le hayan pasado muy 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 bien Que hayan tenido una cena muy grande, que hayan disfrutado su familia De los alimentos, de la compañía, de la convivencia Nosotros tengan en cuenta que lo hicimos Así que mis mejores deseos para ustedes en estas fechas que acaban de ocurrir Así que nosotros seguimos entrenando, seguimos haciendo lo pertinente Para seguir aprovechando el tiempo Así que les grabé un pequeño fragmento del viaje De un día antes de venir aquí a la ciudad de Puebla Porque ya era algo que me tocaba de vacaciones Así que los voy a dejar con esta parte del contenido Si tienen alguna pregunta, duda No vamos a dejar de subir contenido de entrenamiento O de algunas preguntas que de hecho muchas de estas ya las tengo ya escritas Para videos posteriores, o sea ya tengo enmarcado que es lo que sigue En la secuencia de videos Así que el contenido no se va a seguir perdiendo Y de hecho recuerden que ahorita estoy subiendo dos videos por semana Entonces el martes es el video fuerte El video que tal vez puede ser de rutinas o entrenamiento A excepción de este tipo de contenidos Que los estoy subiendo el día sábado, el día viernes Más o menos para que ustedes, yo creo que ya se habrán dado cuenta Así que los dejo con esa parte del video Espero que la disfruten tanto como a mi igual me gustó grabarla Así que cualquier comentario Me dejan cualquier idea que tengan aquí abajo Me la dejan aquí en la parte de los comentarios Y nosotros la veamos Y nos encargamos de seguirlas apuntando Para tener un buen arsenal de videos por hacer Así que Mis mejores deseos para ustedes Y los dejo con esta parte del video Hermanos y hermanas Empieza el vlog vacacional Disculpen las fachas Pero estamos haciendo compras Y pues que más les digo Acabo de grabar una pequeña historia en Instagram Acerca de los cheat meals Yo creo que les voy a hablar un poquito más de esto Pero les voy a ser sincero Ni siquiera tengo ganas de comerme todas estas papas Porque sé que me van a reventar Entonces las voy a ir seccionando Ya agarré un par Entonces son muy ricas Están muy buenas Me encantan Pero también hay que saberse controlar Entonces venimos a hacer compras Y vámonos al supermercado ¿Verdad? ¿Lo paso en este lado? Muchísimas gracias Cosas que pasan Yo creo que lo más importante Que venimos a traer aquí ahorita Es La bendita cuerda Que no he conseguido desde hace unas semanas Se los juro que El tiempo me ha estado recortando muy cañón Y que me las cambiaron de lugar Dios Disculpa Una pregunta ¿Cuerdas? ¿Para saltar? ¿Las movieron por allá? Ok Muchísimas gracias De la vez de salida En el siguiente pasillo Gracias De nada Están aquí Ah sí Las cambiaron de lugar ¡Órale! ¡Azu! Este está Y se cuerda para saltar con peso Está bien maciza chavos Peso muy bueno Está justo Alguito Mangos con peso De 113 gramos O sea Si está pesada Para lo regular Y pues ya no veo otra Ah pero este tiene Mangos rojos Yo creo que esta es la indicada Esta me gusta más Me llamó más el color Que el peso Así que Nos llevamos a esta Una vez conseguido esto Yo creo que Vamos por el resto Y nos vamos al día siguiente Son las 2 de la mañana De este bonito domingo De hecho Bueno lunes Más que nada De hecho Aquí ya alistamos Nuestro equipo de grabación Vamos a ver Cómo nos va Si no hay nada más Por el momento Seguimos alistando Nuestros pendientes Estamos felices Estamos contentos Así que Vamos a ver que Sigue en el camino Vámonos Vamos De vacaciones De vacaciones Mañana fría En la ciudad de Cancún Mejor me quito esto Mañana fría En la ciudad de Cancún La verdad es que Solamente logramos Descansar un par de horas No me siento del todo bien Pero la verdad es que Tenía muchas ganas De venir a entrenar Aquí a este lugar Antes de irme Entonces Sigan sus instintos Probablemente Más al rato En la tarde Moriremos Que haremos de sueño Pero Pues sé que valdrá la pena Ya estamos del otro lado Ya estamos en vacaciones Así que Vamos a entrenar un rato Vámonos ¿Qué tal? Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Pues bueno, hermanos y hermanas, hicimos lo que teníamos que hacer, nos sentimos muy bien, estamos muy contentos de finalizar el año de esta manera, en como estamos finalizando. Así que espero que esto les sirva para seguir sus instintos, seguir adelante y no rendirse nunca. Así que vámonos a lo que sigue del día. Tenemos que correr hermanos y hermanas, se nos ha hecho un poco tarde y esto es consecuencia de que fuimos a entrenar temprano. Así que vamos a ver cómo terminamos esta hora del abordaje. Me parece que quedan como 5 minutos y tengo que correr. Así que vámonos a ver cómo termina esta aventura. Afortunadamente llegamos, buen look en el túnel, vamos a comenzar la aventura, nos dirigimos a la ciudad de Puebla. Vamos a tratar de entrenar, recuperar todo el tiempo que no entrenamos. Darnos uno que otro gusto en la comida, pero no sobrepasarnos. Así que que den inicio las vacaciones. ¡Gracias! Voy a visitar mi familia. ¡Gracias! Puebla Puebla ¡Oiga! ¡Nos vemos en el canal! tenemos a camarógrafo y pues qué les digo hermanos y hermanas espero que hayan disfrutado este vídeo la verdad es que tenía en cuenta de grabar una intro diferente tal vez como la del otro vídeo pero ahorita estamos aquí a 8 grados centígrados en la ciudad de puebla que aunque no es un clima muy frío créanme que si se siente así y yo posiblemente siendo uno de panchero quitándose aquí la playera y todo el rollo te pueda dar neumonía o no sé algo así gratis no queremos pasarlo ya nos ha pasado en distintas ocasiones y créanme que no no es nada bonito así que les voy a preparar el vídeo para el martes vamos a seguir trabajando en esto seguimos disfrutando aquí a la familia seguimos entrenando para seguir aprovechando el tiempo que no entrenamos durante estas vacaciones nos hemos sentido muy bien así que disfruten las fechas que vienen ya saben échenle muchas ganas si tienen una meta o objetivo deben de salir a buscarlos se despide oscar monjaras vámonos el ¡Suscríbete al canal!